El momento de mostrarse de nuevo ante las cámaras llegó para el clan Derbez y esta vez los integrantes publicaron diferentes fotos de sus actividades, convirtiendo el asunto en un collage familiar. Tras algunas semanas de no publicar fotos en internet y después de que Eugenio Derbez, Badir y José Eduardo fueran captados en un evento de la Fórmula E en Marruecos, la familia dio señales de vida en Instagram. El clan Derbez sorprendió a sus fieles seguidores con distintas estampas en las que se vio disfrutando de sus vacaciones, maravillando a los internautas con cada reveladora historia sobre el viaje a Marruecos. Lo que saltó a la vista de todos fue que los integrantes del clan Derbez se conectaron al mismo tiempo para publicar sus historias. Otro de los hechos que llamó la atención fue que en una de las historias se escuchó a Eislin Derbez mencionando que solamente era por hoy el uso de Instagram, sin saber cuantos días estaría así. Por otro lado, Badir Derbez ofreció su agradecimiento a sus seguidores por estar al pendiente de él, externando que ya no aguantaba estar sin el celular. José Eduardo fue más allá y envió vídeos para saludar a sus fanáticos pero los hermanos interrumpieron la comunicación y generaron risas entre los cibernautas. Eugenio Derbez puntualizó que el retiro obligaría a toda la familia a solamente publicar algunos vídeos e irse de nueva cuenta, un hecho que dejó perplejos a quienes se toparon con los posts. ¿Qué opinas sobre la ausencia del clan Derbez en Internet? Fotografía, Instagram con información de la tribuna, el dictamen y hola. ¡Anímate a comentar! ¡Queremos saber tu opinión! Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!